Veamos Atres Asesor RGPD, la solución online que te permitirá generar fácilmente los documentos de seguridad en protección de datos para tus clientes con escaso riesgo. Antes de generar la información es necesario desde Atres Asesor, el entorno integral, seleccionar aquellos clientes a los que vamos a gestionar en el módulo RGPD. Para ello desde el menú inicio en publicar clientes para RGPD seleccionaremos esos clientes. Simplemente seleccionamos y le daremos a publicar. Una vez publicados podremos acceder al módulo online Atres Asesor RGPD. Una vez en la aplicación iniciaremos dos grandes procesos. El primero analizar el riesgo y el segundo una vez analizado generar los documentos de seguridad. Para ello buscaremos desde el menú el cliente que queremos analizar. Una vez localizado iniciaremos el proceso de análisis. Para ello dispondremos de un cuestionario en el que simplemente tendremos que ir marcando aquellas opciones que nos vaya requiriendo. En el primer punto haremos referencia a la actividad ejercida por la sociedad. Si no fuera ninguna de estas simplemente marcaremos que la empresa no se encuentra en ninguno de sus sectores. Guardar y continuar. Tipo de datos. Indicaremos datos que sean considerados de carácter sensible. Si no fuese ninguno de estos marcaremos la opción. La empresa no trata la tipología de datos relacionados anteriormente. Guardamos y continuamos. Y así con cada uno de los puntos que nos va exigiendo este cuestionario. Una vez finalizado el cuestionario la aplicación determinará si la empresa que hemos seleccionado y que hemos analizado entraña algún nivel de riesgo o es de escaso riesgo. En el caso de escaso riesgo ya podremos generar la documentación necesaria. Para generar la documentación también tendremos que pasar por un cuestionario donde la aplicación nos irá solicitando aquella información necesaria para generar el documento de seguridad. Los datos de contacto los arrastrará directamente de ATRES Asesor. A partir de aquí simplemente iremos contestando el cuestionario indicado. Encargados de tratamiento de datos, si lo hubiese diremos que sí y cumplimentaremos los datos de esas empresas externas que nos prestan servicio. Guardamos los datos. Y a continuación guardar y seguir si no tenemos más encargados de tratamiento. A continuación nos pregunta si la empresa trata datos personales de clientes que sean personas físicas. En el caso de que sea que sí, simplemente lo seleccionaremos e indicaremos qué datos son los que tratamos. Lo mismo con los potenciales clientes. Empleados. En este caso marcaremos los datos identificativos, académicos porque tenemos el currículum, datos bancarios o incluso datos de carácter personal por el modelo 145 que nos entregan los empleados. Si hacemos selección de personal, lo indicaremos desde aquí. Así como la procedencia de los datos en el caso de selección de personal. Si tratamos datos de proveedores y con qué finalidad. Así como cualquier otra información relevante que deba tener constancia en el documento de seguridad. Atras Asesor RGPD además te ayudará a llevar a cabo la auditoría necesaria en protección de datos. En este caso, si debemos hacerla, marcaremos que sí y responderemos al siguiente cuestionario. Una vez cumplimentado todo el cuestionario, el último paso será generar la documentación. Para ello tendremos dos opciones, generar y descargar o generar y publicar para aquellos usuarios de Atras Asesor DOC Cloud. El documento de seguridad se generará en formato Word como estáis viendo. Esto nos permitirá hacer cualquier ajuste o modificar el diseño del documento. El documento de seguridad se generará en formato Word como estáis viendo.